Nueve mariposas En el metro Que ya no venden barricadas oxidadas Que ya no tienen filtro para las llamadas Luna llena Dísimo La arena ya no quema nunca en Acapulcón Las nubes ya se mezclan con el humo Que ya no lloro por banderas más Que no me canso de quererte en soledad Que no me digan que juego con el tiempo Para volver atrás Que ya no lloro por banderas más Que no me canso de quererte en soledad Que no me digan que juego con el tiempo Para volver atrás Lleven mariposas En el metro Que ya no venden barricadas oxidadas Que ya no tienen filtro para las llamadas Luna llena Luna llena Disimulo La arena ya no quema nunca en Acapulcón Las nubes ya no quema nunca en Acapulcón Las nubes ya se mezclan con el humo Que ya no lloro por banderas más Que ya no lloro por banderas más Que no me canso de quererte en soledad Que no me canso de quererte en soledad Que no me digan que juego con el tiempo Para volver atrás Que ya no lloro por banderas más Que no me canso de quererte en soledad Que no me canso de quererte en soledad Que no me digan que juego con el tiempo Para volver atrás Son mariposas Son mariposas Son rocegosas Han decidido que no quieren volar Son mariposas Verdes y rosas Son como balas Y aunque tanto explotan Son mariposas Son mariposas Solo se posan Han decidido Que no quieren volar Son mariposas Verdes y rosas Son como balas Que hacen daño a explotar Son mariposas Mariposas Son mariposas Solo se posan Han decidido Que no quieren volar Son mariposas Verdes y rosas Son como balas Que hacen daño a explotar Son mariposas Son mariposas Son mariposas Son mariposas Son mariposas Son mariposas Son mariposa Son mariposa Son mariposa